Muy bien, aquí estamos preparando lo que es la masa. Ustedes dirán por qué no se coce la masa de los chuchitos. Esto siempre se hace así con la masa cruda. Ahora la masa de los tamales de carne sí se coce. Esto sí no. La masa tiene que ser diferente. Es diferente. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque es como es la tradición, me imagino. Es costumbre. Es una costumbre de que así es con la masa cruda. No fueran tamales, pero más chiquitos. Ajá, y si te das cuenta, cuando volvemos la masa es más chiquita. ¿Creench, Martenango, hacían así, ven? Sí, pero con una era contusa. Contusa, ¿verdad? Más y mejor. Con hoja de michán. Sí, ya contusa. Ya en unos días, cuártate. Mira, Freddy, ¿quién viene ahí? Hola, mi vida. Hola, Cati. Hola. Ahorita vino Cati de estudiar. Cati. Cati nos va a ayudar. Hola, Diego. Hola, Cati. Hola. ¿Viene cansada? Sí. ¿Cómo le fue en el estudio hoy? Bien. Bien. ¿Aprendió algo nuevo? Sí. Cati les tiene una sorpresa. Cati va a seguir con nosotros y dice que ella, como ya va a ser el día del cariño, entonces ella va a preparar sus cascarones y ahorita está ella ya con la ansiedad de preparar los cascarones, ¿verdad, Cati? Sí. ¿Ya tiene preparado todo? Todavía no. Va comprando por cosa, por cosa, ¿verdad? Muy bien, ya va a ser el día de la ceniza. Ay, mis tiempos. Muy bien, ya hicimos la masa. Este, acá está. Ahorita vamos a hacer el regado y vamos a dejar la masa acá y vamos a preparar la hoja. Muy bien, este, ahorita vamos a hacer lo que es el regado. Vamos a licuar. Ya la masa ya la tenemos preparada. Vamos a licuar. Muy bien, lo vamos a agregar acá. Muy bien, lo vamos a agregar. 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 Muy bien, aquí vamos a alejar lo demás. Muy bien. Y vamos a agregar lo que es la margarina. Y vamos a agregar lo que es un poquito de saborín. ¿Una cucharada? Sí. Una, una, una. Una cucharada de saborín. Ah, mira. Una cucharada de consomé. Para que tenga sabor. Muy bien. Vamos a agregar lo que es la margarina. Y vamos a agregar lo que es la margarina. Ah, ahí está. Ahí está. Katy, ¿cómo va su recado? Como pueden ver el color del recado y la textura quedó muy bonito. Acá está Katy, me ayudó acá. Estamos ayudando a mover el recado. Pero ella va a preparar fresco. Va a preparar una naranjada. Tenemos naranjas y vamos a preparar unas ricas naranjas. Vamos a probar el sabor. Está bien rico, pero le falta un poquito de sal. Sal. Sal, sal. Vamos a asesinar con un poquito de azúcar. Llevo también. Echamos, para que de sabor. También la masa lleva sal. ¿Por qué no suelo de sal? ¿Ya sabías? Siempre los recados llevan un poquito de azúcar para asesinar. ¿Y el de azúcar? Lleva sal. Y el de azúcar lleva sal y el de sal lleva sal. Voy a partir ahorita. Vas a cariño de un brazo. Párate. Delicioso. Ah, voy a hacer sal. ¿Qué vas a hacer papa? No. ¿Y por qué te las vas a hacer? Hay que hacer de esas papas así. Como tortas. Pero de papa. Fritas. ¿Puedes? No, pero entiendo. O sea, sí sé hacer las bolitas, pero no sé qué es lo que se ve. Este es miga de pan o algo así. No. Para que no se... Sí, es miga de pan. Freddy quiere probar a hacer las... ¿Cómo? Las tortitas de papa. Una vez le puedes echar carne molida y otra vez no. A ver qué día las vamos a preparar. Yo te voy a enseñar para que también lo puedan hacer en casa. Muy bien, aquí vamos a dejar cocinar el recado. Vamos a... Y... La va a lavar las naranjas. Katy nos va a enseñar. Esta va a lavar las naranjas. La va a lavar las naranjas. Hay que decir. Esa es la boca se ve bien. yo te sigo, yo te sigo Muy bien, Katy ¿Qué es lo que está preparando? Un rico fresco ¿De qué? De naranja ¿Una naranjada? Sí Ah, muy bien, ahí Katy nos va a enseñar cómo va a preparar naranjada Aquí la voy a ayudar yo Vamos a empezar el agua Vamos hacer el agua No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quiere naranja? Hola Muy bien Ya aquí partió Katy la naranja La voy a ayudar yo a tener ¿Te gustan las naranjas acá ahí? Sí, bastante ¿La naranja sí? Son ricas de plaja Más con azúcar ¿Azúcar? Más con azúcar Con miel Con miel Yo no sé partió de leche a mí Es una nueva receta de Freddy Es como el limón con café Ayúdeme ¿La pepita? ¿Limón con café? Limón con café Aquel de que se ha hervido ¿Qué es para hacer? Sabe a pepita ¿En serio? Es muy raro esto pero muy Muy extraño Sí Nosotros así comíamos ¿En serio? Con aquel café quechal Café quechal Crudo No molido Sí, el que viene para ver Y se partía el limón de ahí Se echaba el café Y sabe a pepita A pepita No, el capuchino No sé qué día No sé qué día vi que hiciste Un capuchino frío Ah, café helado Café helado ¿Y cómo lo hiciste? Agua fría Ajá Y café Y leche, ¿verdad? Yo vi que le echaste leche Ajá Sabe rico Cremora Ah, pero mira Sí, va Ay No, mira No, mira No, mira No, 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 no Mira Mira la Que lo estaba Tiene que ser Este acá Vamos a Salar lo que es el recado Ya está Y como pueden ver Yo creo que miren el color Del recado Lo finito que está Y ya espeso Este Quedó muy rico Lo sazonamos muy bien Parece barbacoa Delicioso Barbacoa ¿De ese color es? Ajá La carne de las De las Este Quesadillas Yo la hago en barbacoa Vamos Más adelante Vamos a preparar Unas ricas y deliciosas Quesadillas La carne la vamos a hacer Al estilo barbacoa Porque sí es ¿Verdad? Un cuadro con picante Pues sí Nosotros nos encantamos Para comer chile Aquí Ya vamos a sacar Lo que es el Recado Lo vamos a poner acá Aquí ya Ya tenemos El recado Que rico huele Delicioso Bueno Vamos a ver Que está haciendo Katy Ya terminó Vamos a ayudar A Katy A preparar Lo que es el fresco Para tomar un rico fresco Muy bien Aquí Katy Se va a quedar Con el fresco Yo voy a ir A ver Qué es lo que Más hace falta Muy bien Aquí vamos Vamos A terminar el fresco Aquí vamos A terminar el fresco Vamos a echarle Tiene miedo de hielo Tiene miedo de hielo Y se mueve Y se mueve Aquí puede ver Aquí Ya hicimos Con la anja Con la hoja Ah Ya puso Sí Vamos a ver Como usted puede ver Aquí ya hicimos Un rico fresco Hola mi tía Vamos a esperar a la tía Vamos a esperar a la tía Que están haciendo los chuchitos Vamos a esperar a mi tía Para Para que estén los chuchitos Para que estén los chuchitos Para que estén los chuchitos Ya me preocupé Ya Ya me preocupé